¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo el 90. Estamos aquí por fin en un vídeo reaccionando a un futbolista que no había traído hasta ahora al canal y es Yacela Estrilla, ¿vale? Este jugador colombiano, 20 añitos tiene, estaba leyendo ahora un poquito de información que ahora veremos más al detalle, es bastante interesante, prometedor, juega en el Watford y bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que puede enseñarnos y qué calidad tiene, ¿no? Como siempre recomiendo, suscribiros a mi canal, regálame un like para apoyar este contenido y nos vemos durante el vídeo. Muy bien, ya estamos viendo el vídeo. Como siempre hay gente que utiliza el disclaimer ese que hasta yo lo utilicé en una época y no me fue muy útil tampoco, ¿te crees, eh? No... O sea, los strikes me cayeron igualmente, tío. Bueno, estamos viéndolo aquí. Bajar un poquito la música de locura esta. Aquí. Vemos que puedes jugar de... Sí, media punta, ¿no? En la media punta, 186, no está mal. Eh... Wright-Win también puede jugar, ¿vale? Puede jugar también por la derecha en el medio. Está bien. Muy bien, muy bien. Surdo, ¿vale? Es interesante, no está mal. De momento promete, promete, promete. Envigado y Watford. Muy bien, Envigado el equipo de Colombia, ¿no? Nico Paz. Ese sí es del Madrid. Bueno, pues a Frilla, entonces, jugador colombiano del 2003. Por lo pronto, este vídeo fue de hace dos semanas. Sé que seguramente quedará algo por ahí pendiente de ver. Pero estamos viendo un poquito de estadísticas. Seis goles sin resistencia. Un porcentaje de pase decente. Con 33 partidos jugados, bueno. Y el valor de mercado no está mal. Le ponemos 6,76 de media. Bueno. A ver qué tal. Tiene margen de mejora, ¿eh? De todas formas, el chico. Tampoco vas a pedir que sea, no sé, Messi o Cristiano. A ver. Ahí estamos viendo atacando el perfil izquierdo. Ahora por el perfil derecho. A ver, ese cambio de orientación ahí. El Watford, ¿sabes qué? Milita la championship. El equipo que hace un par de temporadas está en primera. En la Premier League. Y de una forma curiosa de centrar, ¿no? Es como coloca algo. O sea, no sé. A ver. ¡Oh! Madre mía. Qué buena jugada acabamos de ver. Sí, señor. Primer detalle de calidad de Asprilla. Vemos cómo busca el remate. Esta típica diagonal que hacen jugadores como Vinicius, por ejemplo. De ir hacia el medio, un extremo que resuelve y definiendo ahí. Que es algo ya recurrente en el fútbol moderno. Es muy típico. Se busca que los extremos que tengas hagan ese tipo de cosas. A ver. Vemos que también mueve el balón con criterio en ataque. Buen balón. Buen, muy buen balón ese. Me encantó. Bien. No es malo asistiendo. Al menos sé que es un vídeo de highlights y que no se puede decir. Eso lo sabemos todos, ¿vale? El tema de los highlights, que siempre sacan lo mejor de cada jugador. Pero a mí lo que estoy viendo de momento me está gustando. No sé, la verdad. Mira qué bien ahí. Muy bien. El uso correcto del cuerpo. Yo creo que sí. Y no metiera en ese gol. ¿Será posible? Por cierto, que intenté subir un vídeo del Tenerife ayer. Hice un directo en Twitch. Analizar el partido del Tete. Igual lo hago. ¡Ah, madre mía! No tiene mucho que ver con este vídeo. Pero porque hay que editar los vídeos antes de subirlo a YouTube por el tema del copy. Real es asqueroso. Qué bien. Qué bien. Cómo se marcha ahí, ¿eh? ¡Qué bien! Así se finaliza. Muy bien. Cómo entró. Y con la zurda, cómo bate aquí. Al arquero. Muy bien hecho. Me parece un jugador muy interesante en ataque, ¿eh? Joder, qué buena, qué buena, qué buena esta, tío. Me encantó, loco. Mira. Mira. El recorte, la pisadita. Se marcha del portero y ya puerta vacía, evidentemente. Sale el defensa, pero no puede impedir el gol de ninguna de las maneras, ¿no? El recorte es fabuloso, tío. Me encantó, me encantó. ¡Qué buena! Oye, el tipo sabe hacer ese tipo de jugadas. Me encanta, ¿eh? Muy bueno. Seguramente no haga todos los partidos ese tipo de gol, pero el trazar esa diagonal hacia el centro, desde la izquierda y luego el remate. Bien finalizado, ¿eh? Evidentemente, balón zurda tiene que colocar ese remate ahí. A la corta. Como quien dice, no buscó abrir el balón, sino buscar el palo más cercano al portero. Un sitio que a mí particularmente me parece muy interesante siempre. Aquí vemos que abre bien, bien, bien. Tiene buen toque de balón a la hora de poner esos cambios de orientación, ¿eh? Me he dado cuenta del estilito que tiene. Está bien. No está mal, era una buena pelota esa, ¿eh? Al menos generaría peligro si él sería capaz de darse la vuelta al delantero o asistir. A ver. Vale. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Conductor de juego también, el chaval, ¿eh? Sabe conducir y mover el equipo a su antojo. Ni tan mal. Muy buena, muy buena. A ver, ahí. ¡Qué bien! Madre mía, y no acabó un gol con el pedazo centro y el remate del compañero, en este caso. Estaba bien. ¡Ey! ¡Qué buena, tío! ¿Cómo la puso el palo corto del arquero? Me encanta, me encanta. Muy buen jugador este. Me alegro de que me lo hayan recomendado para verlo, la verdad. Es ese tipo de perfil que me gusta, la verdad. Buen definidor en el palo corto, que es algo que me gusta hacer. Vaya paso, coño. La jugada fue sensacional de todas formas, ¿eh? Ya sabéis que hago alguna parada técnica por el tema del copyright. Vale, no me lo tengáis muy en cuenta, pero es que es lo que hay, tío. La música que tiene el vídeo, de todas formas, no sé si la voy a poder poner, ¿eh? Seguramente la voy a alterar también. Muy probablemente. ¡Bien! ¡Eh, eh! Es un buen pelotero. Pone buenos balones largos también, ¿eh? Y seguramente alguno me dirá en los comentarios lo típico. ¿Se te ha quedado en el tintero ver tal gol o el otro? Ya sabéis que también, si no, hay unos vídeos de análisis de una hora. Así que lo normal es ver como los highlights, que son las grandes virtudes del jugador que estamos analizando en este caso, como Asprilla, ¿no? Lo estamos viendo aquí. Tiene buen toque para ese tipo de balones. A ver aquí... ¡Wow! Por la ocasión no era nada malo. La verdad que no sé cómo no termina un gol, de hecho. Qué buena recuperación y, bueno, eso... Roja, ¿no? Bueno, amarilla es para empezar, pero habría que verla. Le dieron una buena hostia. ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Qué buena, loco! Hay que estar atento para marcar ese tipo de goles. Sí, señor. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Hay que estar atento ahí. Buen balón. Buen balón, buen balón. Hace jugar el equipo bastante, aparte de que es bastante habilidoso, regateando y tal. Interesante. Por cierto, que no me olvido tampoco de Kendrick Páez, todos los jugadores que hemos estado viendo en este tiempo en el canal. Ya llevamos un buen tiempo analizando jugadores como estos y la verdad que es un puntazo. Me encanta, me encanta. Porque es un vídeo súper ameno. Aunque siempre aparece algún hater también a decir que... A meterse con los pobres jugadores, ¿no? En este caso. Mira qué buen balón. Alguno seguro que me dirá que es un tronco o algo. Es que es típico. Cuando el tibillo tiene pinta de muy buen futbolista. ¡Qué buen pase de gol! Eso no acabó. No me digas que no termina un gol. Vamos a observar otra vez. Mira. Hay que tener mucha edición de juego para ver esto, ¿eh? Eso antes de dar el pase. Ya sabe el desmarque, ¿no? Cómo lo va a hacer. Y la pone justo en el espacio correcto. Y aquí el control. No sé cómo no me pusieron el gol, coño. Espero que haya acabado con gol la jugada. Si no... Tiene variedad. Además, me parece un jugador polivalente a la hora de colocarlo en el campo, ¿eh? O sea... Con capacidad para jugar, sobre todo, en banda derecha. Pero vemos que también en el medio hace daño. Y por la izquierda también hace daño. O sea, un jugador muy polivalente, ¿eh? Me parece un gran... Un gran activo para este Watford, ¿no? No sé. A menos la impresión que me da. Qué bueno, hombre. Y además regatea bien. No estuvo mal. El rebote. No sé si era fuera de juego. Creo que no. Uh... Asiste a bastante. O sea... Son ocasiones malogradas muchas veces por sus compañeros. Pero... Mete bastante espacios de gol, tío. Eso tiene que ser gol, ¿eh? Ya, ya, hombre. Era lógico. Si eso no acababa en gol, era para colgar. Que hubiera fallado. Porque la asistencia... Qué buena. Ahí está. Qué guau. La parada que sacó también era buena. Así que no tenía culpa. Él dio un muy buen pase, la verdad. Qué buena. Oye, juega. Juega un rato el chico este, ¿eh? Juega un rato. Tiene buena visión de juego y lo que aporta, ¿eh? Interesante. Estaría bien verlo en la Liga Española también, por ejemplo. Me parece muy interesante de ver, ¿eh? Claro, este tipo de jugadores no sé... Es que la Championship... De por sí cobra bastante. Con lo cual... Creo que bastante menos que en segunda edición española. Tiene en cuenta lo que ingresan los equipos por... Los clubes por el tema televisivo, por ejemplo. Ya sabéis que con respecto a la Premier es distinto. Ahí está. Joder. Métete un gol, por favor. Ahí está, loco. Qué buena, tío. Es un gran definidor, ¿eh? Es especialista en pase, ¿no? Pero vemos que también tiene capacidades. Mira. Y ese gol no fue... El gol misterioso. Ya nos quedamos sin saber si ese fue gol. Bueno, gente. Me ha encantado conocer a este futbolista. Me parece que tiene un futuro prometedor por delante. Con mucha capacidad para desbordar. Para mover el equipo. Porque lo hace muy bien. Los cambios de orientación. Sabe colocar el balón. Y habilitar a compañeros que estén más libres de marca, por ejemplo. Y luego hemos visto que también tiene una gran definición. Lo hace muy bien. Y sobre todo de esa capacidad para asistir. Que es lo más importante. Al menos lo que yo destacaría de ella ser a Estrilla, ¿no? En cualquier caso, como siempre, espero tu opinión en los comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal. Como siempre, puedes comentar también qué futbolista te gustaría ver. Tengo en preparación otros vídeos. Ese estaba pendiente de hace tiempo. Y tenía ganas de por fin ponerme a ello. Como siempre, también el resto de redes y contenido relacionado con mi canal. Al final de este vídeo. Y en las redes de la descripción también. Gracias, como siempre, por estar aquí. Por apoyar el canal. Y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!